De vuelta con Noticiero Universal, siguiendo con más informaciones, nos subimos a la pausa pues tratando el caso del agente policial acusado de matar a un joven en la otra banda, pero tenemos que destacar también que hace unos momentos el juzgado de atención permanente en el distrito dictó tres meses de prisión preventiva en contra del mayor del ejército, Francisco Reyes Santana Oviedo, que está acusado de haber dado muerte al mayor de la Policía Nacional, Juan Luis Mercedes Sierra, además de haber herido al raso del ejército Sucre, Gabriel Bautista Paulino. Este caso tuvo lugar el pasado jueves en horas de la noche, un caso extrañísimo, al parecer se formó una situación ahí dentro de un vehículo de la comisión mixta entre policías y militares, esto fue en el distrito, reiteramos, y esto terminó en este lamentable suceso. Más de 10 estudiantes, señores, nuevamente, la situación de los estudiantes que terminan intoxicados por productos agroquímicos en San Francisco de Macorís. En esta ocasión, como dijimos, dos estudiantes del Centro Educativo Juan Emilio Bosch Gaviño, en la comunidad de Génimos, resultaron intoxicados por estos productos que se usan indiscriminadamente, y es la segunda ocasión en que en menos de una semana que se registre esta situación en planteles educativos de la zona. Los estudiantes están pasando por esta situación, ya que se había firmado un acuerdo hace varias semanas, donde ellos se comprometieron a no tirar más productos, y en caso de hacerlo, deberían de notificar y hacerlo de la 13 en adelante, después los municipios se hayan retirado. Pese a los acuerdos que se habían establecido hace dos semanas, los parceleros no va a ver violenta este acuerdo. La pusieron virtual la clase por el problema, volvieron presencial y están en lo mismo, eso es una burla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!